¿Qué tal vicedetes? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy os traigo GANG FANGES Vale, tenemos para reclamar, vale, no os voy a engañar, es el cuarto que voy a grabar de gameplay porque he tenido problemas muy serios con el audio, no sé por qué, o sea, mira que pongo el volumen al mínimo 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 del todo pero aún así no se me escuchaba nada de nada, vale, vicedetes, mini tour, que va a ser súper mini, súper rápido porque aquí arriba a la izquierda no podemos acceder, que sería para cambiarnos el nombre y no podemos aquí arriba a la derecha tendríamos opciones de cosas y tampoco las tenemos, yo creo que este juego está en desarrollo como podéis comprobar por la estética del juego, es de los creadores del Bullet, está clarísimo vale, aquí tienda que también coming soon, por eso ahí yo tengo la duda de que esto esté en desarrollo vale, tenemos el loadout perdón vicedetes, esto es donde tenemos los personajes para comprar que están, pues hay pocos, pero están guapos y como podéis comprar también son personajes del Bullet y también tenemos las armitas que podemos chetar de momento de armas, solo tengo esto que veis a la derecha armas y accesorios, esto no sé qué es, no sé para qué será pero vamos a equiparlo aquí, que no sé qué es esto vale, y lo vamos a subir de nivel subir, 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 y ya está una subida a tope, subimos de nivel nuestro personaje subimos de nivel nuestra arma nuestra arma la subimos dos veces, subimos la armadura vale vicedetes, podemos hacer fusiones a ver de qué podemos fusionar cositas de qué podemos, vale, podemos fusionar esto vale vicedetes, al fusionarlo lo subimos de nivel y cambia de color vaya, vamos, vamos, vamos estupendo el armadura que tenemos lo hemos subido de nivel estupendísimo vale, vamos a hacer otra fusión ¿dónde hay otra fusión? aquí hay otra fusión siempre hay que ir fusionando cositas y hay que ir haciendo cositas vale vicedetes, vamos para atrás abajo tenemos upgrades que esto es para subir de nivel las habilidades que te van dando aquí abajo tenemos las islitas que ya me he hecho vale, me he hecho esta oh, porque me sale bloqueada la segunda vale, ya también me la había hecho pero no sé por qué me sale bloqueada vale, pues esta ya me la he hecho ahora tendría que hacer esta pero como no la he probado no quiero darle y como vosotros pues ya os lo descargueréis y las probaréis voy a hacer solo la primera para que veáis cómo va la cosa vale vicedetes le damos al play y ya entramos ya veis turn cortito de las cosas de fuera no hay mucha cosa espero que se me escuche bien por favor creo que sí he probado antes de darle y mira vamos a pillar esto que cuando mueren explotan está bastante guapo es de pasar niveles y acabar con enemigos vale, son honguitos muy bien balas que rebotan ya empezamos bien la cosa va a empezar muy bien vamos uy, uy, uy me he caído abajo pero no pasa nada estamos a tope sí muy bien vicedetes a ver qué habilidades miran dando muy bien tenemos doble salto que eso va muy bien vale, vamos a coger esto que cuando los matemos recuperemos vida vale estupendo a ver si nos dan habilidades de doble disparo de abanico o cosas así vale, este es nuestro coleguita vamos a subirnos más vida va el bicicletes la cosa está yendo muy bien ya veis ya sabéis que es el primer nivel ya me lo he hecho así que la cosa tiene que ir rodada vale pues vamos a pillar esto de aquí vale oh, que envenenaditos se quedan me encanta vamos, vamos, vamos envenenaditos que os quedáis muy bien vicedetes uh, esta me gusta uh, mi coleguita pues aumentamos más la vida y vamos a ver un adoncite para tener triple disparo claro que sí muy bien vicedetes habilidad querida vale, vamos a que lo petamos estupendo encima se quedan en llamas me encanta esto uh y muere sin que haga nada oh, esta es la que quería muy bien vicedetes vamos a dar cañita a tope vamos que lo petamos estupendo portal y al otro nivel muy bien siempre va bien que las balas reboten ya lo digo mmm vemos aquí al monstruito del medio nivel casi casi de medio nivel sería o aquel que dice vale muy bien ha muerto rápido esto me gusta que recargue rápido va bien pero esta os va a encantar vale aumentamos y cada vez tenemos más vidita vicedetes vale ahora cuando detonan aparte de envenenar hacen una explosión de rayo vale esto está yendo estupendo con mucha fluidez uff vale 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 tengo triple salto no recuerdo haber pillado la habilidad del triple salto uff uff o quizás al subir de nivel al personaje ya la tienes muy bien vicedetes la cosa está yendo estupendísima vamos a coger este conectando rayos entre sí vamos 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 estupendo vicedetes la cosa ya digo va fluidísima vamos uff me das un toque pero no pasa nada porque cada vez que morís recupero 5 de vida mayor efectividad de disparos será esto seguramente mejor puntería creo si si será la mejor puntería vale más subidita de vida gracias vale dedo en yosti y vamos a saco estupendo les hacemos el avión corre 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 me encanta vale vicedetes está clarísimo ráfaga de 3 y destrucción asegurada muy bien vicedetes la cosa avanzando con mucha fluidez vamos uy 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 me habéis dado un golpe no pasa nada no pasa nada darme 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 si se me va a recargar barbicetes ahora si que estamos a tope me he quedado atascado caída en picado hacia la matanza no pasa nada dispararme no pasa nada vale vicedetes esta es buena que conecta también el disparo vale la cosa está que arde y nos piramos muy bien más subida de vida claro que sí un 7 muy bien vicedetes y ahora si vamos a por el monstruito final el querido boss siempre hay un boss vale 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 me está dando pero está muriendo rápido como ha aparecido ahí vale me la ha jugado de mala manera pero no pasa nada vicedetes porque le hemos pegado una buena fundidita boom y nos hemos superado el nivel claro que sí vale entonces aquí ya sé que tendríamos que ahora sí veis se ha abierto el segundo nivel pues venga vamos a darle una tiradita juntos para que veáis como es un poco vale primero de todo subimos el nivel al personaje fusionamos que fusionamos que me dice que podemos podemos fusionar aquí ermitas vale tenemos una verde vale ya me faltaría otra verde estas bueno pues no pasa nada vamos a fusionar esto lo fusionamos todo con la que se vicedetes subimos de nivel vale vamos a subir otra vale ya estamos pues vamos a hacer tiradita vamos vicedetes pues empezamos con la ráfaga vamos muy bien vicedetes así de a tope esta que penetra está muy bien vale vale si tenemos triple salto ya de serie yo creo que es porque hemos subido nivel al personaje eso está muy bien vale ahora si que vais a pillar cachito yo ni me muevo como me la juego temerarian boys vale vicedetes pues vamos a pillar esta muy bien vamos a tope chetados al máximo muy bien no dejamos ni respirar uh esto si que me han dado oh vale vamos a tope me la he jugado un poquito vicedetes uh a tope vale está claro balas rebotan eso ni lo penséis cuando las veáis a cogerlas porque la liáis parda por toda la pantalla muy bien bien subimos energía vamos a tope vamos que nos cargamos a los fungus vale me la he jugado mucho increíble vicedetes uh a sabiar esta que creo que dispararé muchas más balas sí señor que la liamos pardita uh sí señor sí señor vicedetes parece que nos sonríe la suerte uh me la juego y superamos muy bien vicedetes monstruo central de este nivel pero está pillando un montón porque dispara un montonazo de balas vamos cómetelas 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 vale vicedetes parece que va a morir rápido vamos 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 sí señor con mi triple salto te dejo atrás vale defense que esto seguro que es bueno dame vida mejor con lo otro me subes sí me subes pero no me subes mucha vamos 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 vicedetes que sin salir de aquí la estamos liando parda muy bien vamos vamos estupendo vamos temerarios temerarios a mi vamos vamos el rey de las esquivadas conexión de rayos que dispare una bala por detrás también también cunde pero esto está mejor vamos muy bien vicedetes muy fluido todo genial big crit esto tiene buena pinta no sé que debe ser no lo entiendo supongo que vosotros en los comentarios me podréis dejar lo que quiere decir eso tendría que haber cogido lo de atrás pero bueno vamos a tope como si no hubiera mañana muy bien vicedetes aquí sí que tenemos que ir como si no hubiera mañana vale por suerte que reboten las balas ya digo que es una pasada es la clave ni me he movido del sitio y la he liado parda vale cogemos este aunque también podría haber cogido el que cuando mueran exploten en llamas vale estupendo hay que acabar primero con los que disparan y luego y luego hay el que ir a por este muy bien pues han muerto fáciles vamos vicedetes que me dan que me dan que me dan que me dan hay que intentar llegar hasta la 30 así que nos maten para no gastar el anuncio vamos 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 estupendo esto me gusta la cosa la cosa se está poniendo tensa vale esto está yendo muy bien genial me das vidita saco y nos vamos directamente a por la bestia final vale vale estamos dando otra ya saco nos escondemos muy bien uuuh esa no me quiero como me la he esquivado oh oh vale bien a saco se ha dado cuenta que le estoy haciendo aquí los amagos vale vicedetes pero creo que no va a durar mucho vale llevamos una buena combinación de habilidades la verdad vamos 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 Muy bien mis cedetes, ya es nuestro Estupendo Vale Y ya con esta victoria Y este nivel superado Nos vamos a ir despidiendo Porque ya veis que el juego ya no tiene mucha cosa más Y ya solo veo que queda un nivel Y no lo voy a hacer porque si no No os dejaré ninguna magia para vosotros Así que Nada vicedetes, espero que os haya gustado El vídeo de hoy, si os ha gustado Suscribiros, si os apetece compartir Y si no, pues no pasa nada Bueno vicedetes, hasta la próxima